Esto puede ser cuestión de días, semanas o meses. Maestra, maestra, ¿dónde está mi maestra? Mi amor, tu maestra no está aquí, pero yo estoy aquí contigo. Pero yo quiero que mi maestra venga, porque es muy buena, siempre me cuida. Mira, mi amor, tu maestra tuvo que ir a hacer cosas, pero yo estoy aquí, yo te voy a cuidar. No, yo quiero que sea mi maestra que me cuide, porque yo tengo mucho miedo, todo está muy oscuro. Ay, amor, mira, no tengas miedo, yo estoy aquí contigo, no te voy a dejar sola, te voy a contar un cuento lindo, ¿sí? No, yo quiero que sea mi maestra que me cuente el cuento, llámala, yo quiero que venga. No, no, tranquila. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lleva mi muñequita, ¿qué te pasa, mi amor? Marcelita quiere que venga su maestra, pero le dije que no está. Cálmate, mi amor, no llores, tu papito va a buscar enseguida a tu maestra Rebeca. Eduardo, yo no pienso que eso esté bien, tenemos que hacer que Marcelita se olvide de esa mujer. Ahora lo único que quiero es complacer a mi hija en todo. No llores más, mi amor, ven acá. Voy a buscar a tu maestra y te la traigo, ¿sí? Pero te quedas tranquilita sin llorar, ¿ok? Ay, mi amor, estate tranquila, sí, yo voy a estar aquí contigo. Tú eres muy buena, tía, pero yo quiero que sea mi maestra Rebeca la que me cuide. Amanda, ¿dónde está Gisela? La verdad es que no sé, no sé dónde puede estar mi hija, pero ¿para qué la busca, Eduardo? Es que voy a buscar a Rebeca. Marcelita la está llamando y me gustaría que Gisela me acuerde ya. Bueno, qué pena, pero la verdad es que no sé, no sé dónde puede estar Giselita. Bueno, está bien, entonces voy a ir solo. Eduardo, espera un momento, por favor. Creo que mi pregunta te va a parecer un poco fuera de lugar, pero yo quisiera saber... ¿Qué te parece mi hija Gisela? Bueno, Gisela me parece una gran muchacha, excelente de sentimientos, muy noble. Yo le agradezco mucho que esté haciendo todo lo posible por arreglar las cosas entre Rebeca y yo. Su hija tiene un carácter muy especial, Amanda. Sí, lo malo es que, por lo general, las muchachas con un carácter como el de mi hija son las que suelen ser víctimas de su buen corazón. No la entiendo, Amanda. Mire, te voy a tutear. Perdona que te diga esto, pero es que yo pienso que lo más prudente es que Gisela y tú no se sigan viendo. Ay, por favor, detective, dígame todo lo que sepa acerca de mi hermana. Gracias. Lo primero que averigüé es que su madre sí entregó la niña a su mejor amiga. Sí. Eso fue cuando mi papá nos abandonó. Nosotros vivíamos en Venezuela. Bueno, yo la verdad es que estaba muy pequeña, pero recuerdo que mi papá se enamoró de otra mujer y se vino para acá, a los Estados Unidos. Mi pobre madre, desesperada, se vino detrás de él. A mí me dejó con una tía, pero ella vino con mi hermana a rogarle, a implorarle a mi papá que volviera con nosotros para estar juntas. Pero él no quiso porque él estaba enamorado de esta mujer. Ahí fue cuando mi pobre madre enloqueció de dolor. Pues, por las averiguaciones que he hecho, su madre sí le entregó a la niña a su mejor amiga. Una mujer sola, humilde, que estaba criando a sus dos hijas pequeñas. Mi madre murió poco después aquí de un infarto. Y en su última carta le decía a mi tía que la niña estaba bien, que estaba bien cuidada por una gran amiga. Lamentándolo mucho, mi madre no logró escribir el nombre de esa mujer, de esa gran amiga. Bueno, pues ahora le puedo asegurar que muy pronto sabremos quién es y dónde vive su hermana perdida. Ese desgraciado de Tony tiene más vidas que un gato. Se salvó del atentado, pero es un miserable que se merece la muerte. ¡Adelante! ¡Está abierto! ¿Qué hubo para ti? ¿Si está Rebeca? ¿Qué hubo? ¡Rebeca! 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 Hola. Hola. ¿Podemos hablar a solas? Claro. ¿Qué pasa, Martín? Es que me enteré de algo que tú tienes que ser la primera en saberlo. Bueno, dime. Lo que pasa es que princesa Isaguirre está esperando un hijo mío. ¿Qué? ¿Princesa está esperando un hijo tuyo, Martín? Pues es lo que dice. Te juro que ya no sé qué pensar. Esa mujer me tendió una trampa, Rebeca. Me llevó a un hotel totalmente drogado, donde me tomó las fotos que tú viste. Después dice que la hice mía, que la hice mía sin saber lo que yo hacía. Ay, por favor, Martín. Ya, déjale justificar tu rol, ¿sí? No quiero justificarme. Princesa va a tener un hijo y yo lo asumo. Por nada del mundo le voy a dar la espalda a ese niño, ni a princesa. Por eso me voy a mudar con ella. Pero te lo juro que nunca, que nunca voy a amar a princesa. Mi amor siempre va a ser tuyo, Rebeca. Ay, por favor, Martín. Esta situación me hace recordar la de Eduardo con la misma princesa. Cuando ella estaba embarazada y Eduardo tuvo que casarse con ella por ese hijo. Ahora tú vas a hacer lo mismo, ¿verdad? Sabes que no sé qué pensar de los hombres, Martín. Pero sea como sea, trata de querer a princesa. No me pidas eso. No me lo pidas, por favor, porque nunca va a poder ser. Pero señora princesa, ¿cómo es eso que usted se va a mudar de esta casa? Pues sí, Sara, me voy a mudar con el padre del hijo que estoy esperando. Y al fin puedo saber quién es ese hombre. Ay, el hombre que amo, Sara, el hombre que amo. ¿Pero acaso es alguien conocido? Nada que ver. Es un hombre pobre, Sara. Es un marginal, como yo siempre le dije. Pero señora princesa, usted que siempre ha sido una muchacha de tanta categoría, ¿cómo se va a mudar con un pobretón? Con un hombre que no esté a su altura. A mí no me importa que Martín sea pobre, Sara. Yo a Martín lo amo. Es más, este hijo que voy a tener llegó justo en el momento más indicado. Y bueno, me voy a mudar con Martín en cuanto a él consiga un apartamento. ¿Y usted no se ha puesto a pensar lo que dirán sus hermanos y el señor Eduardo cuando se enteren? ¿Qué va? Para nada, Sara, para nada. Me importa muy poco lo que piensen ellos. Y mucho menos a Eduardo, que salió hace rato de mi vida. Señora princesa, pero es que el señor Nicolás seguramente me va a botar de esta casa. No, Sara, tranquilízate, Sara, tranquila. Tú te quedas aquí, yo no voy a permitir que Nicolás te bote. Y bueno, te quedarás aquí mientras te las ingenies para regresar a la mansión Montalbán. Y ahora, uff, el fastidio, tengo que regresar al hospital a hacer mi papelito de madre buena. ¿Qué te parece? Bueno, Sara, me guardas el secreto porque no quiero que nadie se entere todavía que estoy embarazada, ¿ok? No se preocupe. Bueno, bye. 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 No entiendo por qué me dice eso, Amanda. Eduardo, yo comprendo perfectamente que te estés apoyando en Gisela porque, bueno, ella se ha empeñado en lograr que tú y Rebeca no se separen. Pero Gisela es joven, es soñadora. No entiendo por qué me dice eso, 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 no entiendo por qué